¿Sabes qué, Kronk? Al reunir las escuelas del dragón fue más fácil de lo que pensábamos. ¿Estás seguro, Kronk? ¿Y si te lastima? Pero eso no puedes hacerlo, ya sabes que bajan este entretenido ahorita viendo las peleas del torneo del poder, donde ya falta muchísimo, o bueno, digamos, falta muy poco para que se dé, o concluya, mejor dicho. Pero bueno, esto solamente es un especial, un especial que se hace de vez en cuando, ¿eh? Así debe ser. ¡Hola, hola, gamers! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, continuamos con más de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 Latino y un especial, así es, un especial de San Valentín, entre comillas. Bueno, ya había hecho un especial la vez pasada, bueno, en el anterior San Valentín y todo eso. Pero bueno, les deseo un feliz San Valentín a toditos, así que la pasen muy bien y bueno, que se les vaya bien. Pero bueno, vamos a hacer una batalla entre algunas parejitas ahí de, bueno, entre comillas, parejas de Dragon Ball, este... De este, de Dragon Ball Super. Bueno, de Dragon Ball Super, sí, porque en realidad se agregaron más que todo personajes de Dragon Ball Super, ¿eh? Así que bueno, esto va a ser un mini especial o algo así, más o menos por allá como de algunas batallas, ¿eh? Así que están listos entonces, ¡vamos! ¡Muy bien! Ya saben cómo son las reglas y todo esto, ya saben, en tantas batallas, aunque especiales no he hecho muchos por ahí, pero bueno, igual son entretenidos todos y todo bien, todo correcto. ¡Ahí está! ¡Y aprobación en la pita! ¡Cabeza de Feral Dragón! ¡Cabeza de Blue Starling! ¡Cabeza de Gran Genki! ¡Dama! Muy bien, a ver, arrancamos. Bueno, voy a poner a esta Caulifla, la verdad, esta Caulifla Super Saiyan 2 muy poderosa, también, seguramente. Bueno, estoy utilizando una ISO de, creo que es de Pipe Games, y no me acuerdo qué versión será, güey, porque todo tiene varias ahí. Vamos a poner a Kale también, en Super Saiyan 2, normal. En legendaria ya le va a transformar, vamos a poner a Cocote, se llama de la Tropa del Poder. A la Poderosa Ribriani también. Ahí está. Y también a la número 18, que bueno, esta creo que sí repite, porque ya la había puesto en la anterior batalla, hace tiempo que había hecho una batalla de estas. Y ahí está. Versus, bueno, la contraparte de Caulifla, que es el poderoso Kakaroto, solo seguido, lo voy a mandar igual que ella. Vamos a poner aquí a B, también, ya saben, ya que, ya saben, le quería robar a B, esa hermanita, a Kale. Ah, vamos a poner al número 17, también un héroe, un héroe, un héroe, un héroe que era número 17, bueno, ¿qué es el número 17? Vamos a poner a Super Saiyan Blue de Bellita, también lo vamos a poner aquí, contra Joaquín Pelea, contra Ribriani, o algo así. Y a Krillin, obviamente, con el número 18, ¿eh? Bueno, esa será la batalla, la verdad, muy buenos personajes, el lugar y la música que están escuchando, ¿eh? Así que están listos, Gamer, para esta batalla, entonces... ¡Vamos! Y no se olviden, Gamer, de darle a la página de Facebook, si me volviste por Twitch TV, después de ver si quieren saber cuando subo Gamer, si es la nueva campanita que se nos va a impresionar, ¿ah? Muy bien, Gamer, ahora sí es el momento de una gran batalla, una más, o un especial, digamos, o algo. Vamos con todo, ¡por la victoria! ¡Gamer, de darle a la señal, güey! ¡Vamos a pelear! ¡Ja! Muy bien, a ver, vamos a ver qué tal nos va, ¿eh? Bueno, hay que darle con todo este Kakaroto, que seguramente es poderoso, ¿eh? Ahí va, dale, 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 vamos, ahí. Pero bueno, igual, Kaulifla, yo creo que tiene el nivel como para ganarle también, ¿eh? ¡Vamos, vamos, 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 ¿qué quieres? O sea, no me toca ese nivel, Kakaroto, lo siento, hombre, me gusta como pelea este Kakaroto, este Kakaroto no llega hasta el Zunzaín Blue ni nada de eso, ¿eh? Porque en este ISO creo que nomás... ¡Ay, carajo! O sea, creo que en este ISO no llega ese nivel, nomás llega hasta el 2, el nivel de Zunzaín 2. Pero bueno, así que por eso no puse a Kakaroto en el Zunzaín Blue, aunque no sé si hubiera tenido una gran diferencia, hubiera peleado con él. ¡Oh, mierda, qué buena contra, huevo! ¡Ja, ja! Y no vale, ahí un golpecito, nomás, un golpecito y me hizo la contra de la nada. Ya, comenzó con sus poderes, con sus poderes, pero bueno, me importa, no pasa nada. Ahí, ole, 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 Kakaroto, ¿no vas a ganarme con ese nivel tan bajo, Kakaroto? Todo por la contra, una tenía que dar, huevo. Ahí van los combos, no, lo de siempre, la vieja confiable, la máquina. Ahí está, ya me la sé, ya me la sé, huevón, ya me la sé. Ahí, ahí va, toma, combo breaker. Bueno, Holy Flag, este ISO no sé dónde, no sé cuál es qué versión será, huevo, pero bueno, ahí tengo algunas, un poco con diferentes dos, no, que todo, porque cada una varía entre Mordor, ves que uno no tiene un personaje que uno quiere, y ahí está, la espaldiña, la espaldiña, la espaldiña, la espaldiña, la espaldiña, la espaldiña, aunque no es suficiente, todavía la espaldiña, ahí va los combos, Rave, el D, ahí, la poderosa y gran caulifla, carajo, no la seguiste, tenía que seguirlo, no, dale, dale, ahí no lo quiso seguir, huevo, en realidad tenía que seguirlo, ahí, no, no quiso, no quiso, no quiso, ojo, qué buen golpe, carajo, este, no, este mapa como que está medio bugueado, me parece, no sé, me da la impresión, ahí, toma, muy, muy directo esta hueva, pero bueno, vamos, vamos, ahí vamos, ahí se me acabó la energía, ya sabía, sabía que no iba a llegar hasta allá, eh, ahí, ole, no me pude ni transformar, no, tengo que desaportar, nada, 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 te demoraste mucho que acabo de tirar el poder, demasiado, papu, pero bueno, no importa, ahí está, a ver, no sé si tiene full power, ahí está, si tiene full power, ahí está, si se quitaba tres, tres para el full power, ahí va, pataditas lunares, papu, bueno, que sea un mapa de mierda, Diego, huevo, es que un mapa está bugueado, no le imaginaba ya, con los huequitos que se le veían hace rato, hay que sacarlo de aquí, huevo, ahí, no, salto, no, 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 le pude haber ganado esa, huevo, en serio, ahí, toma, esta distancia, ay, no sé, necesito uno más para hacer el full power, hay que cavarlo rápido que el garoto, que él no saca la regular ventaja, eh, y no se deja tirar, puta madre, ahí me cago, oh, oh, bueno, no pasa nada, necesito el full power, así le puedo ganar, aunque ya casi que déjalo listo, listo, ah, pude bestia, hay mucho más ahí, huevo, ahí, dale, dale, así le déjalo, toma, ah, pico de pan, no, y bueno, lo de siempre, yo me encargaré, ¿qué? Bellita, no era, no, no era todavía bellita, huevón, está madre, se pone que sería aquí, a ver, no me equivoco, sería clave, pero bueno, está madre, encima, 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 no me deja, no me deja cambiar, huevo, ni idea, a ver, creo que está arribriendo aquí, no, la número 18, es que no me acuerdo, huevo, es como no se ve aquí, no se vea realmente uno de estos personajes, es difícil, dale, nombre 18, huevo, no me acuerdo, huevo, voy a tratar de caminar acá, donde está arribriendo, pero no sé cuál es, toma, mire quién es, no sé quién será, esto es muy gracioso, cuál de estas será, huevo, a ver, ¿será danzapensis, ah, no, de repente está Leo, Caulifla, no, Caulifla ya sea por la vida que tiene, no, pero quiero saber dónde está arribriendo, ahí, a ver, ¿quién sabe?, ahí está, 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 hoy bien, aquí está, aquí está huevo, está arribriando, que es la granja está mal, de repente ibas a mejorarle por ahí, ahí va, ¿quién está? va, cuando acaidan, viene versus Belliita, como salían en el, 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 ¡Vale rápido! ¡Buena contra! ¡Buena combo! ¡Hay que darle con todo! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Full power! ¡Full power! ¡Full power! No sé si estará chetada esta rebriana o no. No sé. No sé. No sé. Mierda. ¡Qué carajo de eso se largó! ¡No! ¡La mierda! ¡Ey! ¡Uta mal! ¡Un galujo! ¡Me llegó a dar porque está de espalda! Bueno, hay que acabar con el trisimis ahí. ¡Un herrero! ¡Como sea! Bueno, ahí está. ¡Ah! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale! ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡No! ¡Bro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vuelve a dar! ¡Ahí está! ¡Ven para acá! ¡Ole! ¡No! ¡No! ¡Ahí ves! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ahí! ¡Toma! ¡No sé si estará full power nada más de una sola! ¡No! ¡Tiene el sueño! ¡Es como! ¡Lo han puesto como si fuera una... ¡Una bug! ¡Qué carajo! ¡Y se puede recuperar algo de vida! ¡A ver! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ole! No le puede dar. ¡Ahí! ¡No le agaste! ¡Porque está a la espalda! ¡Está a la espalda! ¡Y hay que aprovechar! ¡Hay que aprovechar! ¡Ahí! ¡Ahí era lunares! ¡Pataditas lenta! ¡Lunares! ¡Agarras! ¡Qué media lenta también! ¡Ahí no cayó la trampa! ¡No le pude hacer mucho! ¡Bueno! ¡Pero ahí le hemos sacado ventaja! ¡Bueno! ¡En realidad con número 18 ya le hemos sacado un poquito de ventaja! ¡Ahí va! ¡Los pataditas van! ¡Pataditas vienen! ¡No! ¡Full power! ¡Full power! ¡Tiene la voz de mil creo! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No tiene ningún meteoro! ¿Por qué se le ha puesto meteoro? ¡Ahí tiene el sueño! ¡No tiene full power! ¡No tiene full power! ¡Pero así se recupera la vida! ¡Esto me parece que lo ha puesto como si fuera una voz! ¡Ja ja ja! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡No tiene full power! ¡Se quería que tuviera full power! ¡Ahora estamos peleando sobre la nada! ¡Porque en realidad esto está buggeado! ¡Oh miren! ¡A menos mal que le ha tocado el! ¡El! ¡El! ¡Pero si no me va a laguear todo porque es ahora! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí van pataditas! ¡Vienen! ¡Ahí tiene el Casio Ken! ¡Ahí tiene full power! ¡Tiene sueño y full power! ¡Aunque no me esperaba que tuviera el full power! ¡Lo tengo colocado en otro lugar! ¡Pero bueno! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Viene este cabalo rápido! ¡Golpea! ¡Ah! ¡Andate la mierda! ¡Venga listo! ¡Viene acabando ya el príncipe seguido guerrero! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Que si no está bien lenta! ¡Eso lo hace complicado! ¡Ey! ¡A ver! ¡No sé qué! ¡Eso lo hace complicado! ¡Pero tienen técnicas muy genéricas! ¡Me hayan puesto como técnicas más personalizadas! ¡A ver! ¡Dale! ¡Dale! ¡No sé cuánto utilicé para hacer el full power! ¡Ey! ¡Ey! ¡A ver! ¡Full power! ¡No! 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 ¡Otra vez la viva! ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Libriani! ¡Ay mierda! ¡Ahí le llegué a dar! ¡Le llegué a dar papu! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ahora va! ¡Pateita va! ¡Pateita! ¡Miren! ¡A ver si puedo hacer el full power ahora! ¡Aunque no sé cuál será su full power! ¡Aunque no sé cuál será su full power ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí hay que tratar de hacerlo! ¡A ver si lo puedo agarrar! ¡Naaa! ¡Puta madre! ¡Puto! ¡Me tengo que hacer el full power! ¡A ver! ¡No sé cuánto utilicé para hacer el full power! ¿2 necesitas? ¡2! ¡2! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Vamos a tratar de... ¡Ahí! ¡Nos vale la distracción! ¡Uy mierda! ¡Creo que no le tiene bien la distracción! ¡Pero igual cayó! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Qué técnica! ¡Ah! ¡Ya me imaginaba! ¡Que la técnica de... ¿La técnica de cómo se llama? ¡Esa técnica! ¡No sé si se la desvide o no! ¡No! 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 ¡Me parece que es de... ¡Me asustan! ¡Ya no importa! ¡Lo que pueda pasar! ¡Bien! ¡Le ganó bien! ¡Ahora vamos a ir con la número 18! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Número 18! ¡A ver! ¡Pues escribirle así! ¡Bueno! ¡Tiene suerte el pelado! ¡Tiene que tener una esposa como número 18! ¡Sin nariz! ¡Huevón! ¡Y todo lo que quieran! ¡No! 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 ¡Ahí está la barra del androide! ¡Huevón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo sé que número 18 está un poco triste por su hermano! ¡Pero bueno! ¡Punto no se pasa! ¡Ya sabemos! ¡Veo como todo un héroe! ¡El gran número 17! ¡Carajo! ¡Ah bueno! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡La verdad que es esta madre! ¡Me iba a poner a cargar huevo! ¡Pero no! ¡Conviene mejor golpear a número de... ¡Golpearlo! ¡De todas maneras! ¡Al poderoso Trinidad! ¡Ja ja! ¡Falta Yanchu! ¡Es que no hay! ¡Iba a poner a... A... Pensé que podía poner a Yanchu! Pero no tengo un... 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 Un personaje Bulma, huevo! ¡En Bulma no lo han puesto! ¡Está sin peguisos hasta ahora! ¡No han puesto mucho! ¡Ay carajo! ¡No! ¡No han puesto casi a... A Bulma, por ejemplo! ¡Nada de eso! ¡Ahí está! ¡Velocidad! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Sigue! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Ay! ¡Qué utilizo! ¡Ah! ¡Pust ACONSOKEN! ¡Ahí está! ¡Pust ACONSOKEN! ¡Si! ¡Ahí está! ¡FUST ACONSOKEN! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ja ja 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 ja! ¡Pues siempre con el enano, este! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Oh! ¡FUST ACONSOKEN! ¡PUS ACONSOKEN! ¡PUS ACONSOKEN! ¡Ahí está! La contra. ¡La PUNCHE DE TU HERMANA! ¡Es la misma huevada! ¡SIEMPRE! ¡JOOKE! ¡Eeeeeeeey! ¡Toma! ah no la patadina, la patadina ahí, ahí, ahí la típica volar, ahí los copos son reyesos ah no tengo full power como para seguirlo, pero si que voy a tratar este, el full power que mierda me dio lag por cargar, a veces fue la cifra no se, es que a veces el molador es así de paquero, se le da la gana de tirarse un, algo de lag por cualquier huevada a veces no, 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 a veces no ahora, ahí va los copos, no, pa máquina de mierda ahí está, ah, te gustó esa, te gustó esa pelado, te gustó esa, ay, no tengo que meterse para mandarlo, voy a decirlo ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, vamos, vamos, vamos no pasa nada, no pasa nada, yo casi lo tengo, ahí, un poquito más por acá no, cabela, ah, que lado de mierda, ja, ja, ja estas peleas son buenas porque son personajes que de repente no son muy poderosos entre comillas pero, al menos te, te, te dan ahí, te dan pantalla, me gusta como se mueven los movimientos que tienen me invito el número 18 para pelear, me gustan o sea, como que tienen unos comos tremendos ahí va, mira, mira, las cachetaditas mágicas y cachetaditas vienen de la pelada, de la nariz bueno, nariz que no tiene tu huevo, a ver, no creo que lo puedo matar con el... no, pero, 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 pero no, 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 no puedo meter otro full power ay, si me está, huevo, justo, 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 justo ahí va, ole mares, no, ahí, epa, mira esa contra, mira esa contra mira ahí, mira combos en la pelada, por ahí que... ahora necesitamos, este, un full power, un full power hay que esperar porque ya saben que los androides, los androides son así no sé por qué mierda me da la, la, la hora de carga del número 18 nada, nada que, nada, nada que ver, bueno, nada que ver, eh nada que ver, pero bueno, ahí voy a tratar de darle, a ver si lo puedo agarrar y le mandarle a estaciones y cago justamente, ahí llegaste ahí está, eso, ven para acá pelado, lo siento mucho, métela ahí en todas las peladas toma ahí solo estorbas jajaja ahí está, bien pelado, bien yo me encargaré de aquí, ahí está ahí está ya, este, este, Chakaroto se me había escapado en la anterior Chakaroto 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 no vas a, esta vez no te voy a escapar, huevo no sé cuál será la, ay mierda no sé cuál será la técnica de esta Caulifla está esta versión de Caulifla, de Kaleh tantos personajes que a veces uno ya no sabe cual es, ¿qué es entonces, cuál es la esténica? акarie pena, vale, a bueno gracias por el laga k crimes se me ، n expandió le daswear mal decía siempre, la vieja confiable yo JR a la mierda yo JR a ver si la puedo agarrar puta madre ella tiene calaguera, huevo toma pero bueno, ahí está Esas tienen las que tienen el aura Así que se les pone Ahí siempre las lag, weón Ya, next a ver Puta madre, ni siquiera tengo para calder ¿Quién tiene que pelear con Kalei? Kalei, Kalei, ¿quién será Kalei? ¿Será el mono o será el de los dos? Voy a pasar por eso Me falta la de la tropa De... El marcenito 100% Ah, no, me equivoco, era el otro Bueno, no importa, mientras Mientras hay que tratar de pelear con ella Voy pa' acá, voy pa' acá Que también está Que sí, que me santo Está con este personaje, eh De las patitas lunares, papu Tiene, tiene buenos movimientos, eh Ole, ole, ole Y ole Opa Bueno, mientras esperamos Aunque no Ya, otra, otra que tiene una puta Es la carga, weón Que te laguea Así que bueno, voy a cambiar a calder Vamos, va a ir Matarlo rápido, que weón, también, eh Dale, dale Ahí está, eso Ven pa' acá, weón pa' acá Ahí, vamos Toma No, no 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 Epa, ole, ole, papu No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Ahí Toma Hay que darle rápido Ven pa' acá Es penano, weón Toma ¿Qué pasa contigo? Ahí va la FOMO RAZER Deja, weón Ya saben que calé Bueno, está muy unida A su hermanita La, eh Sauli La nofis Y ya saben que se pone celosa Cuando está con fiabe, weón Ahí, ahí Vamos, weón La mano, no hay mierda, weón No lo puedo agarrar A su hermanito Es un pa' acá Ven pa' acá Eh, eso Ahí va Golpea, juela y esquiva Full power No sé si me da full power El legendario no es necesario todavía A ver, a su fe Ahí va Dale, dale, dale Full power, full power Otra vez el puto lag huevón por cargar No olvido que es cuando se me encanta esta huevada de ponerte así Vale, vale Ahí, ahí, ahí está Hay que matarlo rápido este huevón Hay que matarlo rápido ya Tenía que hacer una puta contra de la nada A ver, no sé que técnica tendrá A ver Toma Ahora Toma Y lo manda encima me da lag huevón O sea, ya está que se me viene lag huevón Así que se me mató rápido Ahí está, la palmiña, la palmiña, bien, bien, bien Y si todo, nada más para chistarte, no, no, no necesito Así que está bien, hay que bajarle todo lo que pueda con los combos Luego mandarlo a volar y luego tratar de mandarle el poder máximo De repente lo puede esquivar igual, no se sabe en realidad Ahí, hay antes que se me acabe huevón Si es que se deja agarrar también, ahí va los combo rakers No, cayó al piso ahí creo, no sé si en el piso le podría dar No, no, ya ves, no le puede dar en el piso huevón Me está pelando de mierda No me está dando lag huevón Toma Ahí va, vale Toma Es que en serio no sé por qué a veces ya lag huevón Me está puedo cargar A veces se le decanta de, ya saben dónde No, ahí se lo trajo nada Pues ahí dos, bueno, no pasa nada Ahorita lo mato ya De una vez, de una vez, de una vez De una vez, ahí No, no, no 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 Madre, máquina de mierda huevón Justo cuando me lo voy a matar ya comienza a ser así de huevado Ya ves a que ya te joderes Hasta por, de donde se le da la cancha de verdad Comienza a dar lag huevón y todo eso Ya ves, ahora, ahora sí todo lo que no ha hecho en un ratazo Ahora lo hace de la nada Ahí Toma Mando de mierda Ya ves, y ahora sí, y ahora sí Y ahora sí se manda con tremendas jugadas Ya ves, ahora ya, y se corre el hijo de puta Bien O de siempre Ahora sí, a ver bueno, vamos a derrotar rápido también al número 17 7 Eh, eh Ole, ole Acá estoy, acá estoy Este personaje ahorita que la, que lo hice, sí Es muy parecida a Towa O sea, tiene más o menos la forma, la forma de golpearme Towa Dios que no me equivoco Bueno, ya saben que hizo Towa de Dragon Boy Xenoverse A ver, ven por acá Ahí va, ahí va Ahí va Ah, me le meteré a este palillo Pero bueno, no importa La tiene que ir a Lemba Bueno, no sirve mucho la tiene que ir a Lemba ahí Tiene que estar muy, no Si la mandas así huevón, no, no sirve Tiene que estar de muy cerca Ven, 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 ven Que no creo que se vaya a mover esta huevón Por mandarme ahí fuera de este lugar Cuidado Ojo Dale, dale Ah, que mierda, tan rápido que bajó mi Ojo Pero los combo rater Full power, ahora tiene full power, sí tiene Pero no deja, no me dejó un número 17 Número 17 es que fue un héroe, carajo Bueno, es un héroe Es un héroe por haber sonificado todo, ¿no? Pero bueno Dale, dale Con la mía Contra fetas Me imagina cuando O sea, Lemba no comienza peleando bien huevón Pero cuando ya está por morir O sea, lo más como un personaje Ahí sí huevón Ahí sí, ahí sí Ahí se comienza a esquivar de todo Hacerte las contras y toda la huevada Ya ven, te tira puro poder O sea, quiere ganar todo fea, eh Aunque no crea que es así huevón En este nivel es así Pero no importa, igual Ya no creo que me gane así Tenemos personajes ahí de resguardo y todo ¡Ey! ¡Ay! ¡No me metas aquí! ¡No me metas aquí! ¡Número 17! ¡Ah! ¡Carajo! ¡No, no, 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 no! ¡Qué mierda hizo huevón! A ver, no me dejó a mí hacer nada Por eso no puedo utilizar las habilidades que tiene esta ¡Ah! ¡Para que no es poder! ¡Ah! Como no tienen necesidad de carga huevón A ver, lo que no se... Lo que no se... Lo que no se tiene es su ventaja es su ventaja Porque como no cargan Te pueden golpear mucho Pero... Se demoran huevón Depende de... 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 De la velocidad con la que cargan Cargan solos pues, obviamente Ven, ven, ven Ven, ven Ven pa'ca, ven pa'ca Por ejemplo en el Dragon Ball de... Ryan Blast ¿Ves? 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 Ahí va, ven pa'ca Creo que los anteriores sí cargan huevón Pero acá no Y otra vez me da un lag de la puta madre Mira ese pulito que tiene Ahora sí vamos ¡FULL POWER! ¡Y VAMOOOOOOS! Nos vienen a un lag Pero bueno, digamos Un lag, carajo No te voy a... Eres demorador porque ya está que... Está fallando, eh Está fallando, eh Está fallando, eh ¡Mare! ¡Ah! Hay que métetele, métetele A ver, hay que métetele full power A ver si lo agarro Bien Hay que mandar la distracción Es que siempre Para asegurar las cosas Salvo que vengas Salvo que te venga de frente Es difícil que te va a hacer el efectivo, eh Y ahí está La misma huevada otra vez Ahí va ¿FULL POWER o no? No tiene full power bonita Tres son full power ¡VAMOS! 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 Me sacó bastante ventaja El número 17 de mi Pero bueno Ahí va ¡VAMOS! ¡NO! ¡NO! Te lo digo que se va a cambiar huevada también, eh Bueno, parece que puede ser derrotada ella Pero hay que tratar de bajarle todo lo que podamos Es raro que no lo haya bajado tanto, eh Me parece que no... Debe estar con los poderes huevón Que me ha bajado... Me ha bajado el número 17 Ya vemos que me está tirando poderes a cada rato huevón A cada rato está tirando poderes Debe estar con la patadita Ahí va ¡La contra! ¡La contra! ¡Aaah! Deja de fruta ¡Jah! Ahí va full power Ya me cago ¡Que digo! Por los poderes huevón Por los poderes que me tiró Bueno, vamos a ver corribilidad ¿Quién queda? Número 18 ¿Quién queda? Número 18 Sí, pues número... ¿Quién queda? ¡Ven para acá! ¡Aaah! ¡Carajo! ¡Ay, hey! Número 18 Creo que nomás nos han matado a... A ella nomás No, no Los demás están todos, eh Ven para acá, ven para acá Ven para acá Ahí puede derrotarle ¡Ya! Ahí está Ahí está el número 17 Ahí va ¡Pataditas van, pataditas! ¡Viene! Necesita dos para chetarte al full power No, otra vez la misma huevada ¡Ah! ¡Rato! ¡No tienen esa tricha de mierda! ¿Por qué? ¡Número 17! ¡Está chetado de mierda! ¡Qué mierda! ¡Le bajo bien lento! Ahí va ¡Pataditas van, pataditas! ¡Viene! Me parece que debe ser por... A ver ¡No! ¡No! ¡Tamares! ¿Cómo carajo hacer full power? Necesita dos para full power A ver Ahí está Ahí está ¡Eso! ¡No deja huevón! ¡Ahí va! ¡Full power! ¡Full power! ¡Ya! Ahora sí ¡Tamares! Encima se me la... ¡Está cagado otra vez! A ver No sé por qué pasa eso En serio ¡Ahí! ¡Ahí otra vez la misma huevada! ¡Ya! No sé si la agarraré ahí eh ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso tiene el calejín! ¡Eh! Creo que es la... ¡Ah! ¡De los dos ayamans! ¡Pues! ¡Claro! ¡De los dos ayamans! ¡Bueno! ¡Volvamos después! ¡Uy! ¡Se rato se me había escapado huevón! ¡Así que hay que cavarlo ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Estaba de los dos ayamans! ¡La María comenzó a cusir huevadas! ¡Vamos! 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 ¡Número 18! ¡Está bien! ¡No te vas a escapar huevón! ¡No hay por dónde escapar! ¡No hay por dónde escapar! ¡Eso es lo malo huevón! ¡Que tengo que esperar a ti cargo para poder cargar yo y hacer el full power! ¡A ver! ¡Dale! ¡Dale! ¡Voy a tratar de esperar! ¡A ver! ¡Rápido! ¡O cargo de bandera normal! ¡A ver! ¡A ver! ¡Toma! ¡Ey! ¡Ven para acá Asunzo! ¡Ven para acá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Le mandé la distracción pero no sé si lo agarré! ¡Ya, hijo de puta! ¡Ya sabía huevón! ¡Ya sabía! ¡Máquina de mierda! ¡Toma! ¡Ya! ¡Ya me he visto tres para chitarme de una sola! ¡Ya ahí se le va a acabar el poder ya! ¡Y sus huevadas! ¡Y ahora sí! ¡Me va a dar otro lag de mierda! ¡No sé por qué es la hora del número de dieciocho! ¡Deciocho da lag huevón! ¡No me parece tan como para eso eh! ¡Ahí viene! ¡Ahí cagó! ¡Ahí justo le dieron con los huevos ya! ¡Ja! ¡Cachetaditos van! ¡Cachetaditos vienen! ¡Y ahora sí! ¡Acábalo! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Listo! ¡Lo acabamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Poderosa número dieciocho! ¡Eso tenías que hacer eh! ¡Eres poderosa! ¡Así que listo! ¡Como antes! ¡Toma! ¡Y se acabó! ¡No tiene sentido jugar aquí! ¡Ya no queda nada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buena batalla! ¡Buena batalla! ¡Bueno que hoy me parece que os haya gustado! ¡Siguiremos con más de esta batalla! ¡Fue un pequeño especial nomás! Para... Para el día de San Valentín nada más ¡Espero que la pasen bien! ¡Y nada! ¡Pues seguiremos con más batallas! ¡Y ahora se vendrán más batallas también de Dragon Ball FighterZ! ¡De Tenkaichi! ¡Como les digo! ¡Y bueno! ¡Así que nada! ¡Pues gracias por su tiempo y gracias totales! ¡Chau chau! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Es un insolente! ¡Es un insolente! ¡Papá!